La problemática puntual que se plantea está basada en los motivos por los cuales los alumnos secundarios eligen la carrera de contador público, basado principalmente en experiencias muy estrictas dadas en la secundaria de registración y análisis determinado de hechos económicos, pero que los llevan a unos simples aspectos técnicos, siendo que cuando ellos en base a su experiencia secundaria eligen la carrera puntualmente se encuentran con una importante variedad de salidas profesionales que no están abarcadas en lo que vieron en la secundaria y a su vez una constante mutabilidad, variabilidad de aspectos que ellos no vieron y que pensaban como estrictos, que los canalizaban simplemente como blanco o negro y en realidad nos encontramos frente a un mundo de grises que va evolucionando y cambiando frente a esa situación lo interesante es ver las conversaciones que tienen los futuros contadores en su ámbito universitario para ver cómo puedan ofrecer ese tipo de servicios a sus futuros clientes lo que hay que entender es un mundo globalizado donde en la facultad es imposible analizar la problemática existente por lo menos en el ámbito tributario a nivel de cada municipio, cada provincia y cada nación una constante predisposición al aprender a aprender más que un conocimiento básico que puede servir para rendir un examen puntual pero decididamente no es lo que van a utilizar en su ejercicio profesional porque desde el momento de los exámenes al momento del ejercicio efectivo puede haber variado, cambiado, mutado, ampliado, desaparecido cada norma que ellos analizaron y a la que en su momento se le dio una importancia que tal vez en el caso concreto de su cliente no tenga esa magnitud es la actualización puntualmente lo que necesitan para adaptarse a los cambios constantes que día a día existen en las normas locales, provinciales, nacionales y a su vez también entender a la capacitación como la posibilidad de ampliarse en competencias para los cuales la facultad evidentemente no los preparó interrelacionarse con sus clientes, ofrecer servicios a sus clientes diferenciarse en el tema de ofrecimiento que tienen entendiendo también que todas esas inquietudes que tienen en base a esa mutabilidad que hay de las normas y del análisis que se tiene que realizar si bien genera todas esas inquietudes para los profesionales más aún lo hacen sus clientes que no tienen el conocimiento básico para poder aprenderlas y comprenderlas El contador termina siendo no solo un profesional que analiza temas estrictamente técnicos sino que contables, sino que termina siendo un consejero para el empresario para el pequeño emprendedor o el gran emprendedor en aspectos legales, incluso hasta familiares, incluso hasta sociales entonces elementos con los cuales uno a lo mejor sale de la facultad sin preparación específica para poder afrontarlo entonces es importante, creo que, tomar una actitud muchísimo más proactiva prepararse para, digamos, el contexto de cambio el contexto controversial de análisis de cada norma el contexto diferente que tiene cada uno de sus clientes y en base a eso poder dar una respuesta profesional adecuada pero para eso es necesaria una cuestión de no solo capacitación como hablábamos sino una cuestión de una actitud proactiva y no temerosa frente a esa situación que parece tan adversa